La noticia definitivamente y seguimos hablando del tema durante la mañana de este jueves fueron suspendidas las labores de búsqueda y rescate de la familia que quedó soterrada después de este deslizamiento de tierra como le indicamos en el sector conocido como las calaveras al final del barrio El Gallito. Más tarde se confirmó que en el lugar había demasiado riesgo para continuar con las labores de búsqueda sin embargo los familiares de las víctimas solicitaron a las autoridades y a los cuerpos de socorro que retomaran las labores y así inició una vez más aproximadamente a la una de la tarde después de eso fueron suspendidas una vez más a las cuatro y se espera que mañana empiecen de nuevo desde las siete de la mañana. De momento ni una sola de las personas ha podido ser localizada.